El economista Huelvin Romero afirma que los 4.000 millones de Córdobas de encaje que liberó el Banco Central de Nicaragua, esta medida debilita el Córdoba. Sin embargo, este se estaba sobre evaluando. El Banco Central de Nicaragua estaba aumentando sus reservas a un ritmo elevado. Si yo comparo marzo, que es el último mes que reporta el Banco Central del 2020 con el del 2019, obtengo que las reservas internacionales netas se aumentaron en 26,1%. Y si lo comparo con febrero, el mismo mes de marzo con febrero, de este mismo año, tengo que un 7,6% se aumentaron las reservas. Lo que tengo es que las reservas se me van aumentando. La medida que toma el Banco es debilitarla, porque si no el Córdoba se va a sobrevaluar con respecto al dólar. Va a valer mucho más. Y eso desestimula las exportaciones, es contrario a lo que se persigue como objetivo de políticas públicas. Ahora, el tema en discusión es el efecto que esto va a tener en la economía. Tenemos por un lado que los bancos han mantenido en el Banco Central proporciones por encima de lo que los obligaba la ley de encaje legal. Es decir, no están interesados en tener esos córdobos en los bancos, porque efectivamente no los necesitan. Entonces, si uno va a las estadísticas, se encuentra que hay bancos que están en 18 o 20% de encaje legal, cuando la tasa que exigía el Banco Central era el 15%. Y por otro lado, lo que vemos es que los bancos están en dificultades para colocar crédito. Es decir, que aunque les liberen los 4 mil millones, no van a encontrar demanda de crédito para poder colocar esa cantidad de plata. Por lo menos eso es lo que se vislumbra. Romero agrega que este tipo de políticas para intentar levantar la economía, las empresas que soliciten el crédito, a mediano plazo tendrán que pagar dicho crédito. Y vamos a estar en una etapa de dificultades económicas aún. O sea, la crisis que estamos viviendo, ni siquiera hemos entrado en la etapa de reactivación, estamos dentro de la crisis todavía. Eso significa que una vez que la economía comience a levantarse, estas empresas que tienen esas deudas van a tener que pagar esa deuda. Y por consiguiente, tienen que decidir entre pagar la deuda o invertir para aumentar la producción. Obviamente van a tener que pagar la deuda porque si no el banco lo ejecuta. Entonces me parece que hay que pensar más el tipo de política que el país requiere para que podamos iniciar un proceso de reactivación económica. O sea, no estoy diciendo que la medida sea mala en sí, sino que le falta una condición necesaria, pero no suficiente, para que el sector que se financia con crédito de los bancos pueda reactivarse. Noticias 12, Darlene Tellez.